La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. ¡Gracias! celebremos queridos hermanos esta santa eucaristía por cada una de nuestras necesidades e intenciones especialmente pidamos por la conversión de todos los pecadores especialmente por nuestros gobernantes para que en ellos haya la reconciliación y se preocupen por las necesidades del pueblo pidamos a Dios también por los enfermos, los que sufren, los encarcelados aquellos que anhelan estar en la santa eucaristía y que por su situación de salud o por estar privados de libertad les impide el estar en la presencia de Dios en la santa eucaristía por eso les encomendamos especialmente a aquellos que sintonizan Radio Natividad para celebrar y vivir la eucaristía a través de la distancia hoy la iglesia celebra a San Josafat, obispo y mártir nace en la iglesia ortodoxa en el año 1580 pero muy pronto se une a la iglesia de Ucrania, ligada en Roma en 1607 consagrado como obispo de Polots se entrega sin reservas al servicio de su pueblo el éxito de sus trabajos apostólicos provoca toda clase de contrariedad por parte de los enemigos de la iglesia católica en el transcurso de una visita pastoral hacia este lugar muere asesinado por eso nos encomendamos a San Josafat y pedimos también que podamos ser como este gran santo este gran mártir, hombre entregado a su iglesia y que derramó su sangre por amor a Cristo pedimos ahora perdón al Señor de nuestros pecados decimos todos juntos Señor Jesús ten piedad de mí que soy un pecador yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad de nosotros Cristo en piedad Cristo en piedad Cristo en nosotros Cristo en piedad Cristo en nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Amén. Presentamos y escuchamos con amor y cariño la Palabra de Dios. Lectura del Libro de la Sabiduría. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de este mundo, de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Bendigamos al Señor a todas horas. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Bendigamos al Señor a todas horas. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, aleluya, gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra, o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer, y disponte a servirme, para que yo como y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, no somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Amén. Dios creó al hombre para que fuera inmortal, lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó seres inmortales, y ese ser inmortal hace de que la vida sea una vida justa, hasta que llegó el pecado, hasta que llegó la desobediencia. ¿Y qué hace la desobediencia? Precisamente todo lo contrario a lo que es justo, el ser un alma injusta, o el ser un alma insensata, llevar una vida insensata. Bien, estos dos estilos de vida, el primero, la vida insensata, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo la conseguimos? Jesús, precisamente nos presenta el Evangelio y las lecturas a través de la desobediencia. Una vida insensata es aquella que está ocupada en las cosas del mundo, que está en el afán de tener, de preocuparse por lo que nos apetece, por las tentaciones, por las cosas que nos agradan, y por no, y por lo que no nos gusta hacer, que en este caso son aquellas cosas las que nos hacen de que la vida sea justa. ¿Qué es un alma justa? Un alma justa es aquella que cumple la voluntad de Dios. Un alma que cumple con la voluntad de Dios es aquella que busca a Dios en la Eucaristía, en las obras de misericordia, en la obediencia, en la confesión, en la oración, en las obras de caridad, en tantas cosas buenas que Dios nos ofrece y que nos pone para que esa vida sea un alma justa. Fíjese, hay una pregunta. Dice la lectura que las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará tormento alguno. Eso suena como precisamente para aquellas almas que están en ese camino de conversión, de esfuerzo, de lucha contra aquellas tentaciones que ofrece el mal y las que nos hace ser una vida, tener una vida insensata. Y por eso es importante que hoy nos hagamos una pregunta. Si la vida de los justos estará en las manos de Dios y ningún tormento las alcanzará, ¿qué será de la vida insensata? ¿No? Es una pregunta y pues la respuesta es muy clara, ¿verdad? No estará en las manos de Dios. Y suena duro. Suena como que muy serio, muy difícil, como que de entender. Y podemos decir, bueno, Dios es misericordioso, Dios me ama, Dios me perdona, pues voy a seguir siendo así como soy, siendo insensato. Y fíjese que la vida insensata es, como lo decía, porque se ocupa del mercantilismo, de lo que ofrece, de tantas cosas que ofrece el mundo. A lo mejor vemos la santidad, la santidad que es la vida justa, la vemos ya hoy en día en el siglo XXI como algo difícil, porque, Padre, es que el mundo tantas cosas que nos ofrece, el internet, el teléfono, las fiestas, tantas cosas que nos ofrece el mundo, pues, Padre, en la época de Jesús por eso habían santos, porque esas cosas no las había. No, ellos también tenían sus tentaciones, sus pruebas, y conocemos muchos, por eso fue que a Jesús lo crucificaron. No era porque, ay, pues no había internet, no había tecnología. No, a Jesús lo crucificaron. ¿Por qué? Por el pecado. Y eso es lo que hoy nos muestra Jesús, lo que hoy nos da a entender la palabra de Dios, a que nosotros podamos ser conscientes de nuestra vida, cómo es mi vida justa ante los ojos de Dios, porque es muy fácil hacer la vida justa ante los demás, ¿no?, ante a mi jefe de trabajo. Yo soy justo en lo mío, la apariencia. Soy justo en la universidad, soy justo en el colegio, en la escuela, pero ante Dios. Y fíjense lo que nos dice el Evangelio. Nos muestra un siervo que está trabajando la tierra, llega de trabajar y tiene un servidor. Un servidor es aquel que, pues, le obedece a su amo, hace lo que su amo le pide. Y le dice, no le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Y después comerás y beberás tú. Es decir, el hombre llega cansado y, pues, necesita a alguien que le sirva. Dice el Evangelio, si aquel hombre hace eso, si aquel servidor hace aquello, dice el Evangelio, ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Fíjense que ese es Dios, ese es Jesús. Y nosotros somos sus servidores. Cuando le servimos a Dios, ¿qué hace Jesús? Se muestra agradecido. ¿Y de qué forma se muestra agradecido? Dándonos aquello que necesitamos. E incluso nos da aquello que ni siquiera nosotros sabemos que lo merecemos o lo necesitamos. Dice al final el Evangelio, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, cuando cumplamos todo, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y para terminar, una pregunta de meditación. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pide? ¿Estamos sirviendo a Dios de corazón? ¿Con amor, con entrega, con cariño, para recibir de Dios su recompensa? No por interés, sino por amor a Aquel que ha dado la vida por todos, que ha servido y sirve por nosotros. ¿Cómo le estamos pagando nosotros a Jesús? Que el Señor aumente en nosotros la fe y que sobre todo cada día podamos descubrir lo que conduce a una vida justa y lo que conduce a una vida insensata y que el camino, las posibilidades que Dios nos presenta, por supuesto que son para hacer una vida justa, podamos asumirlas con amor, con humildad y con la disposición y la fuerza de voluntad para ser fieles a Dios y alcanzar la santidad. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por cada una de nuestras intenciones, por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Que lo roguemos, Señor. Por la paz en nuestros pueblos, especialmente en nuestra patria Venezuela para que dentro de los gobernantes, dirigentes políticos, dentro de nosotros mismos haya la reconciliación, el amor entre los hermanos, roguemos al Señor. Que lo roguemos, Señor. Pidamos por los enfermos, los que sufren, por los encarcelados, para que encuentren palabras de aliento, de consuelo, sobre todo encuentren en su enfermedad, en la privación de su libertad, las razones para conseguir de que el alma sea una alma justa para Dios, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la conversión de todos los pecadores, especialmente aquellos que están alejados de Dios, para que encuentren en el Señor la conversión y encuentren sentido a su vida, roguemos al Señor. Que lo pretenemos, Señor. por nosotros, para que no nos cansemos de hacer el bien, para que logremos cumplir la voluntad de Dios y ser de nuestra vida y de nuestra alma, un alma justa, roguemos al Señor. Pero pedimos, Señor. En silencio pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones, nuestras necesidades. Roguemos al Señor. Pero pedimos, Señor. Atiende, Padre, bueno nuestras súplicas, especialmente aquellas que están en lo más profundo del corazón. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Digan con alegría. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Amén. Presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino y junto a este pan y vino presentamos nuestra vida, que es una ofrenda agradable del Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino que presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, hoy como hermanos, el pan y el vino que presentamos. todos unidos en tus manos estamos y como trigo puro nos puede siembrar pues el trigo que no muere solo se queda y el que muere tu eterno dará ante tu altar, ante tu altar. Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. bendice y acepta Señor los dones que te presentamos y haz que esta Eucaristía nos confirme en la misma fe que San Josafat atestiguó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor porque la sangre del glorioso mártir San Josafat derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo suyo. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. santo, santo, santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor lleno se está en el cielo y la tierra de su gloria hosana oh Señor hosana en el cielo hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él este es mi cuerpo que será entregado por ustedes mírenlo Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe bendito seas por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos bendito seas por siempre Señor este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y mártires San Josafat San Juan Bosco Santo Domingo Sabio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz paz en la tierra paz en las alturas que el gozo eterno reine en nuestro corazón en nuestro corazón yo quiero que el gozo eterno reine en nuestro corazón y con un beso afirmarás que quieres la paz que tu paz hermano sea sea es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer abrazo de paz ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo usted guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan las personas que no pueden comulgar van a repetir esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia mi comunidad amén no pongáis los ojos en nadie más que en él no pongáis los ojos en nadie más no pongáis los ojos en nadie más no pongáis los ojos en nadie más que en él no escuchéis a nadie a nadie más que en él no escuchéis a nadie a nadie más que en él no escuchéis a nadie a nadie más no escuchéis a nadie a nadie más No escuchéis a nadie, a nadie más que a Él No confíes en nadie, en nadie más que a Él No confíes en nadie, en nadie más que a Él No confíes en nadie, en nadie más que a Él Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener No pongáis los ojos en nadie más No escuchéis a nadie, a nadie más No confíes en nadie, en nadie más que a Él No pongáis los ojos en nadie más No escuchéis a nadie, a nadie más No confíes en nadie, en nadie más que a Él Cada uno le da gracias a Dios por el don de la vida Por la familia, el trabajo, la salud Por lo que somos, lo que tenemos Damos gracias a Dios por las bendiciones Las cosas que Él pone en el camino de nuestra vida Para que seamos sus servidores Le damos gracias a Dios porque dándonos la vida Nos la da para que seamos justos y no insensatos Especialmente agradezcamos a Dios por esta Santa Misa Que con su palabra y su alimento nos llenan de vida Nos sanan, nos salvan y nos transforman sin darnos cuenta En silencio demos gracias Este próximo domingo En diferentes parroquias de la diócesis Se estará celebrando el abrazo en familia Y en nuestra parroquia, el buen pastor en Puente Real Tendremos esta bonita fiesta, esta bonita celebración Compartiremos, tendremos reflexión Y aparte de ello tendremos en nuestra parroquia Una jornada médica Que el ambulatorio de allí de Puente Real Ha querido brindar a aquellos que necesiten De estos beneficios Y por eso queremos hacer la cordial invitación A partir de las 7 de la mañana Tendremos esta bonita jornada Aprovechando el domingo, día del abrazo en familia Para que en familia, pues podamos también ir Y pues aprovechar de estos beneficios Que el ambulatorio ofrecerá a aquellos que necesiten Para su salud Y también a su vez vamos a tener una vendimia Para recaudar fondos Para el templo parroquial en Puente Real Se ha estado haciéndole algunos retoques al templo Se está, se le está colocando cariño, amor A la casa de Dios Y por eso pues aprovechamos para que También apoyen pues esta obra de Dios Y poner la casa de Dios más hermosa Así que invitamos cordialmente Para que en familia pueden acercarse La misa de 7 de la mañana Allí en la parroquia O la de 11 de la mañana O 5 de la tarde Nos ponemos de pie Decimos todos Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias María, gracias Oremos Que este sacramento que hemos recibido Nos comunique Señor Tus dones de fortaleza y de paz Para que a ejemplo de San Josafat Trabajemos sin descanso Por la unidad y la santificación de la iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén La alegría del Señor es nuestra fuerza Podemos ir en paz Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Podrás tener No hay otro nombre Dando a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Podrás tener No hay otro nombre Dando a los hombres Solamente en Cristo Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén